La China Suárez opinó de la relación de Laurita Fernández con Rufina La China Suárez opinó de la relación de Laurita Fernández con Rufina. . La hija de la actriz está de vacaciones en Mar del Plata junto a su papá, Nicolás Cabré, y su actual novia. . . El amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré crece a pasos agingantados. . Una prueba de ellos fue la tarde playa que la pareja disfrutó junto a la hija del actor, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. . 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 Todavía no estamos pensando en tener otro hijo. . Magnolia está empezando a caminar, y es el momento más difícil de la crianza. No me puedo distraer ni un segundo. Al ser consultada por cómo es trabajar nuevamente con el chileno, contestó. No nos cruzamos en la historia. Se habló en reuniones con la producción y decidimos que ya trabajamos mucho juntos. Al saber que estamos juntos, es más difícil que la gente crea lo que está pasando, agregó. ¿Qué pasa si la gente crea lo que está pasando? ¿Qué pasa si la gente crea lo que está pasando? Hace mucho que venía esperando un personaje así, tenía muchas ganas. ¿Qué pasa si la gente crea lo que está pasando? . . La hija de la rubia y Cabré se encuentra de vacaciones en Mar del Plata junto a la bailarina y el actor. . . El noviazgo entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández se afianza con el correr del tiempo y la pequeña Rufina ya comparte tiempo con la pareja. . . En este marco, la china Suárez dialogó con Polino Auténtico y opinó sobre la relación de la nena con la bailarina. . . . Con cualquiera que Rufy esté feliz, yo soy feliz. Quien la quiera cuidar y le dé amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante, expresó la china. . . En este momento está de vacaciones con su papá. Ya el lunes me la trae porque la extraño mucho, continuó. . . . En cuanto a su presente amoroso con Benjamín Vicuña, tengo al lado un hombre maravilloso. Para mí es importante tener a alguien que saca lo mejor de mí. . . Más tarde, habló de la nueva etapa que iniciarán como pareja, cuando termine la novela, empezaremos a organizar el casamiento. . . Sobre la posibilidad de otro hijo con el chileno, ella sostuvo. . . . Todavía no estamos pensando en tener otro hijo. Magnolia está empezando a caminar, y es el momento más difícil de la crianza. No me puedo distraer ni un segundo, concluyó. . 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 En diálogo con Pronto, la bailarina reveló algunos detalles de cómo comenzó la relación. . 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 La conozco obviamente. Igual de la familia de él prefiero no hablar por respeto. Pero si, Rufina es lo más, sentencio. ¿Qué dirá la China al respecto?. ¿Qué dirá la China al respecto?